¿Cómo está la seguridad allá adentro? ¿Quién está custodiando justamente el Cerezo? Todos estamos aquí afuera, nadie ha ingresado. O sea, el penal está sin custodia en este momento. Así es. ¿No se van a retirar hasta qué momento de aquí afuera? Hasta que nos den una respuesta. ¿Cuáles son las peticiones? Entiendo que ya firmaron un manifiesto. ¿Cuáles son las peticiones más importantes? Las más importantes, que se vayan los jefes, que nos hagan valer. Los jefes que acaban de mencionar, las compañeras, coordinador, directores generales, el director de reinserción social. Necesitamos un estado de fuerza mayor y, sobre todo, que no vayan a tomar represalias en nadie en contra de los que estamos aquí presentes. Fue difícil, por supuesto, la situación que vieron ayer y en la mañana. ¿Es la de la vulnerabilidad? Así es. ¿Ustedes los tomaron de rehenes ayer los proveedores burgos? Claro que sí, así es. ¿No tienen armas? No, armas no hay, pero no tenemos... ¿Cuántos custodios de rehenes? Cantidades, un aproximado de 30 a 40 custodios. ¿Cómo los liberaron? Vulnerables, completamente. Con pláticas. Dialogando con los intentos. Así es. ¿Y el día de hoy nuevamente fueron tomados algunos custodios? Así es. ¿Cuántos el día de hoy? ¿Cuántos el día de hoy fue y cuantos los motivos? La hora precisa no te la puedo dar, pero sí hubo compañeros que estuvieron detenidos allá adentro. ¿En qué área? Desconocemos el área, pero fue todo el penal. Estamos hablando global. No áreas, no números, no nada. ¿Liberados sus compañeros? Ya, ya están aquí. ¿Por qué fueron detenidos el día de hoy? Porque no quieren la presencia de estos señores. Necesitamos que se lleven ese camión que está allá afuera de aquí. ¿Qué camión sería? El camión que está allá. No quieren guardia nacional y quieren ejército. Es el camión con internos. Así es, sí. Esos internos, no los nombres, pero ¿quiénes son? ¿Por qué tienen que irse? No te puedo decir esos datos. No te puedo decir esos datos. ¿Digamos que son quienes están provocando algo al interior? No te puedo dar esos datos porque esto se está subiendo a las redes, se va a subir a la televisión. Arriesgamos nosotros. ¿Los internos quieren que nadie sea trasladado de este penal? Sí, hay gente que tiene que ser trasladada de aquí. ¿Qué es lo que están pidiendo entonces los internos y por qué realizaron esta retención de ustedes? Que se vayan todos esos de allá y que se vayan los directivos de este centro. ¿Quiénes son esos de allá, amigo? Nada más porque la gente no está viendo. Son internos, son internos. ¿Son quienes provocan este orden al interior? Por así decirlo. O sea, quieren que ya se vaya este grupo de internos que está provocando inestabilidad. Sí, así es. Y los directivos del penal. Así es. ¿Con esto se normalizaría la situación? Así es, con eso controlamos el estado. ¿Este es un pedimento solo de los custodios o de los internos que están adentro? No, yo hablo por custodios personal administrativo. Pero digamos que al entender que con estas salidas y si las personas, que entiendo que son como 40, se trasladan a otro sitio y al normalizarse la situación es que también habría, digamos, un acuerdo o una disposición de quien está adentro de volver a mantener la calma en el penal. Así es. ¿Qué pasa si las autoridades no vienen? ¿Ustedes están dispuestos a permanecer aquí el tiempo que sea hasta que llegue alguien? Sí, así es. ¿Quieren gobierno del estado? ¿Quieren federación? Queremos un gobierno que venga y que maneje y que sepa trabajar lo que es el centro penitenciario. Esta suspensión, esta falta de custodios dentro del reclusorio, no los, a ustedes no les finca responsabilidad porque son principalmente los que deben... Claro que sí. ¿Qué respuesta hay? ¿A qué hora inició el paro de custodios? Desde temprano que llegamos. ¿Cuántos internos son los que estarían generando el conflicto allá adentro? Desconocemos los números. ¿Algún número? Desconozco números. ¿Digamos que ustedes no entran por miedo, por temor? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. ¿Fue a la hora del cambio de turno cuando se... No hemos hecho cambio de turno. La cuestión es esta, ya teniendo allá compañeros, ¿sí? ¿Hace el que se compara? Sí, la cuestión es esta, había compañeros. Lo único que se llegó fue a que nosotros no podíamos entrar porque querían que señalaran los mandos, ya saben ustedes más o menos los nombres que son, quería que entráramos y señaláramos a cada interno. Este fue, este fue, a eso nos negamos, a trabajar no, ¿sí? Y no es por miedo, ni por temor, ni nada. A nosotros nos tocó el turno anterior, todo el refuego allá adentro. Ya están todos los compañeros aquí que no van a dejar. Entonces lo único que queremos es, si la petición es que se lleven a los conflictivos y los mandos que están mal, es la única petición que se está haciendo por parte de todos los compañeros. No tenemos aumento nosotros por más de 10 años. Hay compañeros, yo me cuento entre ellos, voy a cumplir 24 años de servicio, 3,200 es lo que gana uno. Sí, hay otros compañeros, ¿van a rifarse la vida por eso? Nadie, ¿sí? Entonces aquí son las peticiones, no estamos pidiendo cosas del otro mundo. Uniformes, aumento de sueldo, otro turno, ¿sí? No tenemos bonos de riesgo de trabajo. Ha habido compañeros que los han, es eso mismo, compañeros, déjenme hablar, ¿sí? No tenemos prestaciones debidamente en la cuestión del seguro de vida. Hay compañeros que han sido, sean muertos y eso, en accidentes, y hasta la fecha no les han pagado, ¿sí? Eso es lo único que se está pidiendo por parte de seguridad y custodia. ¿Quién quieren que venga? ¿Quién funcionario quieren que venga? Mire, yo en la mañana están los compañeros de acá, ya se presentó el comisionado, Guarneros. Ya se le habló con él. Fueron las peticiones y él se comprometió, ¿sí? Aquí todo lleva, se le nombra protocolos. ¿Qué tanto van a esperarse este oficial? Es inmediato, se está pidiendo la petición inmediata. ¿Quién está controlando la seguridad allá adentro, la disciplina? Ahorita están solos, le digo que tenían compañeros de rehenes. ¿Cuántos eran los que tenían como rehenes? No desconocemos, nosotros estamos afuera. ¿Digamos que el penal está? Ya está. ¿El penal está solo? El penal está solo. Pero tranquilo adentro. Sí, la petición, que se vayan los, no más que nada, los mandos, que están mal. ¿Ustedes hablaron con los internos y les dijeron que se tranquilizaron? Entró el director del penal, Clave Puma, sí, y otra persona que desconozco el nombre, pero ellos dialogaron, lograron que a los compañeros no los entregaran, porque estaba la guardia, estaba la policía Morelos, si ellos entraban, los primeros que iban a matar son a los compañeros, eso era. ¿Cuántos tenían? No sabemos, señor, es que esa pregunta se está, yo nada más le estoy dando cosas concretas. Oiga, para tener un poco más de información de otros temas, se reportaron seis muertos y no se sabía cuántos heridos. No, yo no le puedo dar información, porque nosotros nos tocó ese día el refuego, nosotros estuvimos ahí, sí, los que se murieron, ya eso lo debe de saber la fiscalía, sí, yo no le puedo dar números exactos porque yo no me di cuenta. El comisionado Guarnero le dijo que en qué tiempo les iba a responder. No, señor, nosotros nada más hicimos las peticiones. Ahorita la petición es, se fueran los mandos que están mal, se llevaran a los internos conflictivos y las peticiones de trabajo de nosotros, nada más. ¿Qué tiempo se van a esperar, comandante? ¿Qué tiempo van a esperar, comandante? ¿Qué tiempo van a esperar, comandante? ¿Estas peticiones son solamente de los consultores? En cuestiones laborales. ¿Hay compañeros? ¿Sí? Miren, aquí hay compañeros. ¿Cuidado? ¿Están para acá medios? ¿Están del turno? Llévate. ¿Medios? Dejen pasar a los medios. Señor, ¿no pueden platicar las condiciones en las que están laburando actualmente? Son muchos, ¿va? Ya subimos Ya este Como pueden ver Tanto personal administrativo como operativo Estamos aquí reunidos Personal del segundo turno Que hoy ingresaba no ingresó Personal administrativo también se encuentra allá afuera El personal que estamos acá adentro Somos el personal que hoy salíamos y desmontábamos Hoy Estamos aquí Por las peticiones que en un momento Nos dijeron Nos prometieron y nunca nos lo dieron Si El aumento de salario La homologación Siempre nos Dijeron que se presentaba Una acreditación Quien hiciera La acreditación Iba a ver el aumento La acreditación son exámenes Exámenes y todo Todo el personal ha ido a hacer Ese tipo de exámenes Si Nosotros hemos cumplido como personal Tanto personal administrativo Como personal de seguridad y custodia Ellos no No han No han cumplido Lo que han dicho Para mayo Si Si Desde hace un año Desde hace un año Dijeron que iba a haber el aumento Que iba a llegar Que iba a llegar Que iba a llegar Si Si Aquí 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 estamos Si Nosotros hemos mantenido la tranquilidad Como pueden ver Las redes sociales Se ha encargado de De decir Como está realmente El interior del penal Si Pero Por nosotros Como seguridad y custodia Hemos mantenido el orden Allá adentro Si Ustedes fueron parte De los que se vieron Siempre hemos estado Allá adentro Si Se liberaron compañeros Si Se liberaron La Casi la mitad del personal Que estaba Como de 40 Si Se liberó No negociamos Porque ningún personal Es negociable Eso que quede bien Bien claro No es negociable Ningún personal Ningún elemento Vale más Ni vale menos Pero no Si Le exigimos a los mandos Que ellos ingresaran Ingresaran Y que ellos arreglaran eso Y que sacaran A nuestros compañeros Porque no iban a negociar Con la vida de nuestros compañeros ¿Hubo alguno herido golpeado? Nada No hay heridos No hay nada Simplemente ¿Sí? ¿Los internos qué piden? Entonces Ustedes entiendo que Esta medida es de Derechos laborales Pero al interior ¿Cuál es la petición? ¿Por qué lo retuvieron? ¿Qué piden allá adentro ellos? Ellos simplemente Lo que piden Que se respeten Sus derechos ¿Sí? Que realmente Se les trate Con dignidad Que realmente Sean respetados Sus familiares En pocas palabras Piden la institución De los mandos Que están al cargo Del penal Oiga, ¿el director ¿Dónde está? ¿Por qué no ha dado la cara Desde que inició la riña? Sí Entonces Eso es lo que piden Y nosotros simplemente Estamos exigiendo Lo que nos prometieron Ya subimos Y hicimos nuestras peticiones Ahorita venimos De acá De acá arriba De estar en una reunión Con ellos Con parte del personal Y ahorita Vamos a esperar Como les dijimos No vamos a recibir Nuestras áreas Hasta que bajen ellos Con la documentación O con la solución De pa' cuándo O qué mes Nos van a hacer Valer Esas peticiones Y dentro de ahí Aquí Aquí es donde se va a firmar Ese papel Aquí es donde se va A determinar Aumento salarial Más plazas Aumento Todo Todo lo que Equivale Tanto al personal Administrativo Como de seguridad Custodia Elementos Sí En caso de que no Usted está dispuesto A mantenerse aquí Aquí vamos a seguir Aquí vamos a seguir Señor ¿Dónde está el director? ¿Por qué no ha dado la cara Desde que empezó esta riña? ¿Está adentro? ¿Está en las negociaciones? ¿O no está aquí? Decía que estaba en un curso Internacional Y tiene varios días Sin estar aquí Si eso les dijeron Eso es Simplemente No está ahorita Presente La rueda de prensa Que le estamos dando Es de lo que estamos Haciendo nosotros Y por motivo Por el cual estamos aquí Así es que Personal administrativo Nadie recibe Hasta que bajen ellos Y nos den el documento Y lo veamos todo Lo leamos todos Y si estamos de acuerdo Con las peticiones Que se pusieron en Las hojas Que pusimos allá arriba ¿De autoridades ¿Quiénes están sentados Con ustedes? No Por eso ¿Quiénes son las autoridades Que están arriba Negociando con ustedes? Vamos a esperar A las autoridades Con las que hablamos ¿Quiénes son las autoridades? ¿Quiénes están aquí presentes? Ahorita las van a ver Que bajen ¿Quiénes están aquí presentes?